¡Suscríbete! 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 ¡Paloíza! ¡Y, y, y, y! Oye, Alex, es muy importante que llamen ahora, que están esperando su llamada. Nuestros amigos de Carro Coop se está acabando el año. Es el mejor momento para comprar. ¡Márgaret, coge. 303.000, 303.000, llama ya. ¡Márgaret! ¿Cómo estás, mi amor? ¿De qué polo viene? ¡Deloíza! ¡Deloíza también! ¡Márgaret, mil dólares para Loíza! ¡Tres, dos, uno! ¡Se van, se van, se van! ¡Ay, ay! Último participante, Domingo. Venga, pa' acá, Domingo. Dale un carrito ahí a Domingo. Domingo, tres, dos, uno. Me quedo sin gasolina. Me quedo sin gasolina, pero te voy a deslumbrer a Domingo. Dale, dale la guaguita escolar. Ahí está. Domingo, dale. La guaguita escolar. Ahí está, Domingo. ¡Domingo! ¡Ahí va, Domingo! ¡Ah! Uno más, uno más, un participante más, un participante más. ¿Quién, quién? El de la pandereta, la camisa negra. Vente, rapidito, vente. Ahí viene, chavaco. Viene. Ahí viene, amigo. En tu casa, recuerden llamar a Carrocoop 303.000, 303.000, llama allá a Carrocoop, con los intereses más bajos, 303.000, Carrocoop. Mi pana, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Dionis. Mira, estamos listos, estamos listos. Mil dólares. Llévatelos. ¿De dónde tú eres? De Eloisa. De Eloisa. Llévatelos. Mil pesos, mi pana. Llévatelos mil pesos. Uno, tres, dos, uno. Y, y, ¿está bien? ¡Ay! 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 ¡No pudo ser! Mira quién está ahí, Tatín. El aplauso para Tatín. ¡Ale! ¡Mira, mordada! Mira, Tatín, ¿qué haces? Primero que nada, recuerden que Santa Cruz viene para acá con trineo y todo. Ya el jefe me lo dijo. ¿Qué viene el trineo? 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Ah, exclusiva. Mira, mis amigos, Tatín tiene un servicio de el trineo de Santa con Santa, con el, con el, el venado y todo. Y todo. A la cirena de todo. Usted tiene una urbanización en cualquier lado de Puerto Rico, usted llama a Tatín y él lleva el carrito y entonces llaman al Polo Norte a Santa para que vaya a Santa y entregue los regalos o dé una vuelta por el, por el área de la urbanización. Y en la noche buena también lo entregamos los juguetes en la cara. Y en cualquier día de la semana. En cualquier día de la semana. Claro que sí, claro que sí. Un saludo a Juanita de la Batida. Juanita, te saludé. Y Estefany que me dio pollo hoy. Te dio pollo. Mira, este, yo, yo voy a hacer magia. Voy, voy a hacer, hacerle una magia. Dale. Ya, está bien, está bien. Ya, no hay tiempo. Mira, mira, mira. Te voy a hacer la magia. Tatín, que no hay tiempo. Mira, este le ha dado conmigo. Te voy a hacer la magia. Que no hay tiempo, Tatín. Ya, ya, ya. Que voy a hacer la magia. Que no hay tiempo. Un poco se me saca una palabra. Que no hay tiempo. Caramba. Pues voy a comer, porque imagínate. Voy a comer. No me queda... Eso es lo que falta, que salga una bolita también de la papita. Ah, sí, mirad aquí. Miren, Tatín. El aplauso para Tatín. No voy a hablar más. Te vamos con la llave ganadora. Vengo, Jenny. Tenemos 200 dólares. Gracias a nuestros amigos de Rooms2Go. Celebrando su vigésimo aniversario. Para todos tus muebles en seres, visita Rooms2Go. Bueno, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin interés, con compras mínimas de solo 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas. Y precios que hacen de Rooms2Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visite nuestro showroom, Rooms2Go. Natalia, ¿cuánto dinero hay en la llave ganadora? 200 dólares. ¿Cuánto hay? 200 dólares. 200 dólares. ¿Quién te dijo de allá? Adolfo está jugando conmigo. Siempre no me gustó para molestarla. ¿Cuánto hay? Mira, a mis amigos en su casa. Del 1 al 20. ¿En qué número colocamos la llave ganadora del 1 al 20? ¿Dónde pusimos la llave? Adivinen su casa o ve con nosotros. Pero los que sí van a adivinar hoy, como todos los días, lo es Francesca. Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? ¿Con qué andas por ahí? Con mi pareja y mi suena. Muy bien. Y por aquí tengo a David. David, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, papá? De San Juan. De San Juan. Mira lo que vamos a hacer. Comenzamos con la dama. Francesca, venga para acá. ¿Cierto o falso? Si me contesta correctamente, tiene la oportunidad de sacar una llave. ¿Está bien? Ok. Francesca, ¿cierto o falso? La topografía de Santa Isabel es llana. La topografía de Santa Isabel es llana. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, es cierto. Francesca, venga para acá. Francesca, la llave número 19. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es ayudarte. Ahora no está aquí. Entre menos llaves hayan ahí, mejor para ti. Más oportunidad. Francesca, de la 1 a la 20. ¿Qué número abre el cofre por los 200 dólares? La 12. ¿A qué? La 12. La 12. Vamos para el cofre por los 200 dólares. Vende, Francesca. Vamos, Francesca. Gracias, Ruth. Dale, Francesca. Dale, Francesca. 200 dólares en juego. Y, y, y. Y, 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 y. No. Francesca, pula la llave ahí. Voy con mi amigo David. 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 ¿Cierto o falso? El pueblo de Aguas Buenas fue originalmente un sector del municipio de Caguas. El pueblo de Aguas Buenas fue originalmente un sector del municipio de Caguas. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Oye, David, venga para acá. ¿Y cómo usted sabe eso? ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? Sí, lo había estudiado. Ah, usted. Muy bien, muy bien. Yo no lo sabía. Acá entre nosotros. No diga nada de... Ok. Ha llovido. ¿Ah? Ha llovido. Ha llovido. Mira, David, la llave número 8. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora, te toca a ti, David. Una oportunidad. 200 dólares de juego. ¿Qué número abre el cofre? La 15. La 15. David, vamos a abrir el cofre por 200 dólares. ¿Qué vas a hacer con esos chavos, David? Ay, resuelve lo que falta de Navidad. Lo que falta de Navidad. Ahí está. Y, y, no. Francesca, 1 y 1. 1 y 1, Francesca. Ven para acá. Olvidemos de los ciertos y falsos. Te voy a dar una llave a ti y una llave a David. ¿Está bien? Francesca, la llave número 1. Esta llave yo la voy a sacar. Porque esta llave no es. Ni tú tampoco, David. Esta llave no es. La 1 no es. Ahora, Francesca. Última oportunidad de Francesca por 200 dólares. ¿En dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿En qué número? En la 2. En el 2. En el 2. David, ven para acá. David, última oportunidad para ti también. ¿En dónde está la llave de la 1 a la 20? Dame la 20. A 20. Vamos para allá. Vamos con Francesca. Francesca, vamos a abrir por 200 dólares. Dale, Francesca. Y, y, y. Francesca. ¿Quiere 20 pesos por la llave? Y lo dejamos ahí. 20 pesitos son buenos, seguro. Ya por un lado uno abrió. Ahora vamos por el otro, pero no lo sé. ¿Quiere 20 pesos? ¿Va gasolina? ¿Sí o no? Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Francesca, 20 pesos por la llave. Abre el cofre, Francesca. No hay negocio. No hay negocio. Y, y, y no, Francesca. David, ven para acá. David, ¿tú eres de qué pueblo? Es San Juan. Es San Juan. David, te voy a dar 20 pesos por esa llave y lo dejamos ahí. Son 20 seguro, David. 20 de la por la llave. Porque si no abre, no ganas nada. ¿Qué tú crees? Ahora mismo 20 se ven mucho. ¿Ah? Ahora mismo 20 parece mucho. 20 parece mucho. Vengamos, a eso vinimos. Claro, pues vamos allá. Vamos allá, David. Por los 200 dólares. Ay, ay. Ay. No, David. ¿Qué número era? La 17. Era la 17. Era la 17. Eso significa que el miércoles hay 400 dólares. Abre ahí, Natalia. Abre. Abre ahí. David, gracias por haber participado. Francesca, gracias por haber participado. Era la 17. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico, gana. Miren qué lindos están los tres perritos. Este es el número uno, este es el número dos y el número tres. Solo tienes que entrar a telemundopr.com y votar. Ya volvemos. Diversión para el pueblo.